Pues llegados de tierras norteñas, Carlos Chinito Ornelas, tumbando caña, abriéndote cancha y ya con toda la pasta de campeón mundial en tu carrera boxística. ¿Cómo te sientes para esta pelea que vas a tener el día de mañana? ¿Y contra quién vas? Coméntanos, por favor. Vamos con un venezolano, pues venimos con toda la actitud, más que nada, con toda la actitud de salir triunfador, vamos a echarle todas las ganas para salir adelante, igual como lo hemos hecho en las otras peleas. ¿Cómo va tu récord? Llevo 22-0, con tres enocao, invicto. ¿Cuántas veces has peleado aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, en Puebla, me tocó una vez nada más. ¿Es tu presentación aquí? Es la primera vez aquí en México, sí. Oye, ¿es invicto? ¿Cada pelea es más difícil sostenerlo o se puede alargar más tiempo? No, 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 pues igual la preparación es la que nos va a decir hasta cuándo vamos a dejarlo invicto, ¿no? Si nos preparamos bien, siempre vamos a salir adelante. Igual, si no hacemos bien las cosas, pues se va a notar, ¿no? ¿Qué es más difícil, la preparación o el día de la pelea? La preparación, la preparación porque ahí es donde llevas todo el trámite de ya vienen las dietas y dejarte de privarte de ciertas cosas, que es algo de lo común. ¿Qué opinión genera tu boxeo entre la prensa, entre los medios de comunicación, entre la visión? ¿Cómo crees que te catalogan? Este, pues no, no sabría. ¿Es un bloqueador nato, no? Pues no, precisamente, pero pues sí, tratamos de terminar los combates rápido, ¿no? Fer, acércate un poco, platícanos de, pues cómo miras el futuro del Chim y Tornelas. Pues bien, digo, seguimos trabajando, en esta ocasión le viene a, le toca venir a mostrarse ante una afición exigente, como es la Ciudad de México en la altitud contra un rival que es venezolano, pero que radica aquí, y creo que es una de las pruebas que debe ir pasando, ¿no? El pelear en el DF, en la altura y ver cómo va su reacción, y de ahí pues seguir avanzando, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave del éxito de él? Pues sin duda, yo creo que la constancia, el estar en el gimnasio, el entregarse en el día a día, en las preparaciones, es de estos, yo lo considero así, es de esos peleadores que tienen la fortuna y que tienen la fuerza natural, que si se va 15, 20 días de vacaciones y regresa y lo pones a bolsar 6, 8 horas, te los hace. Pero aunado a eso, pues tiene que seguir fortaleciéndose con su preparación. Carlos Fer, una pregunta para los dos, la misma pregunta. El boxeo de Tijuana está en un boom, está en una explosión tremenda, campeones mundiales, campeones mundiales, y la ciudad donde se hace más boxeo en México, grandes managers, grandes peleadores, ¿a qué se atribuye esto? Yo sí lo atribuyo en gran parte al trabajo que ha hecho Sanfer, ¿no? El estar buscando ese semillero y en gran parte también al que hay mucho boxeo en Tijuana. Exageradamente, yo creo que por el tipo de habitantes que hay y de boxeadores, es demasiado el boxeo que hay en Tijuana, entonces eso te permite estar sacando peleadores tanto malos como buenos, que son los que van repuntando, ¿no? Eso es lo que yo le atribuyo y sin lugar a dudas, pues el trabajo de los muchachos, ¿no? Carlos, para ti, sumarte también a la consideración de campeones mundiales de Tijuana, ¿cómo lo ves el boxeo allá? No, pues eso es, en Tijuana es plaza para boxeo, de igual manera pues todo, yo pienso que toda la república y pues parte de Estados Unidos va a enfrentarse ahí con lo, en el boxeo, ¿no? Entonces pues creo que, pues igual como dice mi entrenador, hay boxeadores de nivel bajo, nivel alto y pues de todo, vamos aprendiendo diferentes estilos y pues ahí se va purificando cada boxeador, ¿no? Oye, la gente, ¿qué puede esperar de ti el día de mañana? Pues una gran pelea, una gran pelea, vamos a hacer el trabajo que hemos practicado, ¿no? Que hemos hecho en el gimnasio, como les he dicho en entrevistas anteriores, en otras peleas, este, no me gusta prometer nada, no, no, no soy de los boxeadores que, que habla, no más por hablar, arriba del rin, este, ahí les voy a demostrar de qué estamos hechos y espero y todo, todo salga favorable. ¿Vienes preparado para un knockout o la decisión? Eh, sí, claro que sí, claro que sí, este, igual no prometo nada, como les digo, pero vamos a intentarlo. Perfecto. Todo tiene que salir. Pues, ¿algo más que nos quieras comentar de este lado, Fer? Nada, pues muchas gracias ante todos ustedes, eso de Locao de Informa, por el, todo este gran apoyo y esta difusión que le dan a los peleadores, tanto locales como de, 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 de la provincia que venimos o que traemos, eh, muchas gracias y, y, pues no se pierdan a pelear el próximo sábado, seguimos trabajando, seguimos trabajando y vamos a, vamos a salir adelante. Les agradecemos sus palabras para Boxeadorio en Locao de Informa y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.